Este parámetro de aquí Muy bien, continuamos Volvemos al diálogo de estilos Estilos de cota Podemos modificar el estilo que tenemos ahora Y estábamos hablando de este parámetro de aquí Muy bien, podemos eliminar Fíjate, de la línea de cota Esta línea de aquí Podemos eliminar una zona Una zona de la izquierda O una zona de la derecha Dependiendo de lo que te interese Bien, ahora hablamos de las líneas de referencia Son las líneas estas que tiene aquí Para indicarte desde dónde hasta dónde está acotado Pues fíjate, además de poder cambiar cualquier cosa De el color, tipo de línea Pero esto te lo recomiendo que lo hagas por la capa Puedes, como hemos visto antes también en su presión Suprimir una o suprimir la otra Muy bien ¿Qué más podemos trabajar? Fíjate, ampliar líneas de cota Es esta pequeña línea que tenemos aquí Tenemos la línea de referencia Que excede la línea de cota Es este parámetro de aquí Por ejemplo Si nosotros le ponemos 5 Para exagerar Fíjate Nos lo pone muy largo O por ejemplo Si no quisieses que tuviese esta línea Pones 0 Y la línea de referencia Que excede la línea de cota Ha desaparecido Muy bien Si aceptas y aceptas Te fijarás que ya no tenemos líneas de referencia Estas líneas de aquí Que exceden la línea de cota Volvemos al diálogo Modificamos Bien Estábamos en líneas de referencia Vamos a ponerle un valor aquí Un poquito 1 Muy bien Desfase del origen ¿Te acuerdas del problema que tenemos a la hora de acotar? Que me coge un poquito a veces Un poquito fuera Es por culpa de este pequeño desfase Este desfase es Uy, ahora no te lo puedo enseñar Aquí Este pequeño desfase que hay De la línea del origen A la línea de referencia Que hay aquí Desfase de su propio origen Muy bien Una forma para evitar los problemas a la hora de acotar Es ponerlo a cero justo al principio Entonces seguro que te acotará bien a partir de ese momento Muy bien Ya tenemos controladas las líneas estas de aquí ¿Qué más podemos personalizar? Podemos personalizar toda una serie de cosas Símbolos Fíjate Los símbolos que nos pondrá a los lados de las cotas El primero El segundo O cuando utilices una directriz Que sería un apunte Por ejemplo Muy bien Vamos a el Modificarlo Por ejemplo El oblicuo Nos pondría oblicuos Fíjate que Cuando he modificado el primero El de un lado También nos ha modificado el segundo El del otro lado Entonces Si a ti te interesa que no pase esto En lugar de modificar el primero Modifica el segundo Por ejemplo Le voy a poner punto Si modificas el segundo El primero no lo toca Lo puedes observar Flecha Ahora Como ya había modificado este Puedes comprobar que no modifica los dos Puedes personalizar cualquiera de ellos Muy bien Fíjate La marca Aquí pondrá una flecha Le puedo modificar el tamaño Una flecha más pequeña Perfecto Fíjate Más pequeño O le puedo poner un poco más grande Cuidado al apretar intro Porque me iría de esta orden Por eso voy haciendo estas cositas Muy bien Vamos a poner los dos Como flechas Este flecha Y este flecha Muy bien Vamos a poner aquí Cinco Perfecto Ahora ya las veo bien Muy bien Más cosas La marca del centro La marca del centro De los círculos Pondría aquí Fíjate Si yo le digo una marca Mucho más grande Diez A ver Nos lo mostraría aquí En un círculo Te indica la marca De los centros De los círculos Muy bien ¿Qué más tenemos? El texto Fíjate Alineaciones del texto Tipos de texto Hablaremos dentro de un momento De crear nuestros propios estilos Pero también El color Y el tamaño Fíjate que aquí puedo modificar El tamaño De los textos Que aparecen En las cotas Por ejemplo Si le ponemos Un tamaño de cinco Te fijarás Clico fuera Te fijarás Que nos lo pone Mucho más grande Si le ponemos Un tamaño de tres Nos lo pondrá Más pequeño Epa Tres Tres Muy bien Para poner aquí Nos lo pone Más pequeño Después Ubicación del texto Aquí abajo Puedes dibujar un marco O no Esto dependiendo De como quieras Las cotas Una decoración Bien Ubicación de el texto El texto lo podemos poner Dependiendo de donde te interese En relación a la línea Este de aquí A la línea de cota Fíjate en la parte superior Centrado Nos lo pone en medio Lo ves que nos lo ha puesto en medio O exterior Para afuera Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Lo voy a poner arriba ¿Qué más podemos hacer? Podemos decir Que lo tenga Horizontalmente centrado O que lo ponga A un lado De una línea O al otro lado De la línea Vosotros mismos Podéis ir desplazándolo O verticalmente O horizontalmente Puedes desfasarlo Puedes moverlo Si consideras que está Muy cerca De la línea de cota Por aquí Podrías darle Una distancia Para que estuviese Más lejos Fíjate que lo hemos separado Un poco De la línea de cota Bien Fíjate estos textos Que están alineados A la línea de cota Esta opción de aquí Alineación Están alineados aquí Alineados aquí Y este ya le coincide Y este también No, este no coincide Está alineado también Le puedo decir Horizontal Nos pondrá Todos los textos Horizontales Si no cupiese Me lo pone fuera Como puedes ver Si le decimos Un tamaño más pequeño Podría llegar a ponérmelo Aquí dentro Muy bien Fíjate Acepto Acepto Y una vez Hemos modificado Todos los objetos Quedan actualizados Fíjate que ahora Tengo todas las cotas Horizontales A una distancia Hemos modificado Etcétera Entonces Con los estilos Podemos personalizar Como queramos Nuestras cotas